Corpas Cojo los cueros, to' los dineros Astuto como dijo desde arriba el abuelo Cojo los cueros, to' los dineros Astuto como dijo desde arriba el abuelo Quiero verte bebé, darte de bebé Hasta que caiga la noche, vueltas en el bolche Cerramos el after, cogemos el bate Y damos bien fuertazo al que no se deje ver Vamos all black, como panther mientras tanto callas Si pasas de raya, cae Rambo para tu espalda Tú siempre quieras saber, pero nunca aprendes Cállate y aprieta bien los putos dientes Sus peces te dan de frente, no vayas de valiente Crees que lo sabe y vuelve a casa sin el vientre Tranquilo con mis chavales, prendo un bate Si quieres te hacen el hacke mate Tengo el flow que tu jeba quiera Si lo mueve, si lo mueve Tú ma y me lo mueve, yo muevo tu nieve Pío, pío, así pía la policía Dentro mío, cojo la night Yo no he sido, yo no he sido A chillin' killin' in block I'm movin', movin' como Bob No me pillan, saco el filo I don't know There's nothing in my field No te quiero, look it, hermano I don't know Pa'l pulmón Fuck, 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 fuck your boss ¿Qué más habla el macagón? Siempre redes, no callejón Su madre llora de chilis, de azbor hablador ¿Qué pasa tu bro pa' casa de bajo sillón? Le esconde un millón en el pantalón Le esconde un millón en el pantalón Cuando, cuando la cojo, la engancho Tu cabeza rodando Suena el fondo Ya el cajón Tu espalda Con Rambo callejón Cállate que el corpaz trae el flow, cabrón You know Cojo los cueros Todos los dineros Astutos como dijo desde arriba el abuelo Cojo los cueros Todos los dineros Astutos como dijo desde arriba el abuelo Tres 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 Tres